Atención porque se hace el córner, viene el centro, pelota al área, penal, 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 dice el árbitro, penal, dice el árbitro, señores, cayó dentro del área un hombre de Liverpool, sanciona penal, el árbitro Javier Férez, hay penal para Liverpool, se la voy a dejar toda Junior para que la analice, la verdad, una jugada entreverada en el área, cobra penal el árbitro. No, clarísima falta, clarísima falta, le toman la remera al jugador de Liverpool que no logré identificar desde acá, pero igualmente fue clarísima la falta, le toman la remera, casi se la lleva para la casa el jugador de Villa Española, yo creo que bien sancionado en este caso por Férez, estaba atento mirando allí, se viene el penal, te lo dejo a vos, relator. Bueno, atención porque hay penal, señores, 13 minutos de juego, la chance para Liverpool de adelantarse en el partido, vamos a ver si lo puede impedir Silva, se prepara para darle papelito a Fernández, reitero, 13 minutos de juego, va por la primera emoción, el conjunto en negro azul, va a llegar Sebastián Fernández en el arco, Silva viene Fernández, tiró, gol, gol. Gol, de Liverpool, Sebastián Fernández, papelito Fernández contra la derecha, del arquero Silva que se volcó a la izquierda, cuando decíamos que Villa Española lo inquieteaba en el arranque del partido al equipo en negro azul, llegó Fernández, llegó papelito con el penal, para poner el primero y dar tranquilidad, gana Liverpool, uno para el conjunto en negro azul, cero para Villa Española, Sebastián Fernández de penal, el 1-0. El relato joven y auténtico en la voz de Nicolás Barreto. Calidad, categoría, experiencia, en pocas palabras, nombre propio, Sebastián Papelito Fernández, golazo, la mandó allí en el ángulo inferior derecho del arquero Silva, pone 1-0 Liverpool, que creo que era el favorito para llevarse este partido. Quinto gol de Sebastián Fernández en este torneo. Progreso. Lofreda va jugando en corto el balón, la roba Riquero, y atención que se viene Villa Española que se posiciona en campo de Liverpool, va recibiendo el balón sobre la izquierda, allí el futbolista Puente, la tiene el número 20, levanta la cabeza, va al centro de Puente, envío al área. Sale Lentinelli, sale Lentinelli, atento el arquero, se queda con la pelota, juega rápido, atención porque la tiene Figenedo en el centro del campo, maneja el tofi, levanta la cabeza. El capitán del equipo, Negri Azul, apoya atrás la pelota para que sea manejada por Gonzalo Pérez, Gonzalo Pérez sobre la derecha donde está posicionado el jugador Martirena, allí sale con balón dominado el equipo de Liverpool, vino el toque para Medina, recibe la pelota, Medina descargó para Martirena, va a levantar al centro, se viene Martirena, jugó atrás pero corta, corta atento Riqueno, justito para recuperar la pelota y salir ahora para que se venga la contra de Villa Española. Maneja, Emiliano gana en la mitad de la cancha, la tiene el número 7, busca compañía, prefiere descargar sobre la izquierda, toca Villa Española que se arma en la mitad del terreno de juego. Atención Uruguay, estudio jurídico y notarial, García Viñoli, abogada Escribana, por consulta 2909 0024. ¡Aguantame Ana que vayas con tiro! ¡Gol! De Liverpool, Chacón, Chacón, Tomás, Chacón, error en la salida de Villa Española, jugaron mal la pelota, la robó Liverpool, salió la contra, vino para Chacón y con una gran jugada, eludiendo dentro del área, dejó por el camino al defensa, sacó un remate cruzado y pone el segundo para Liverpool. No sé si es merecido o no, pero lo cierto, que Liverpool gana por 2 a 0, golazo de Tomás Chacón, tempranito quiere sentenciar el partido el equipo de Jorge Bava. El relato joven y auténtico en la voz de Nicolás Barreto. Ay, Tomás Chacón, como se lo llevó, como lo mareó Acevedo, lo dejó buscando la pelota no sé dónde, Acevedo cuando quiso ver, tenía a Chacón atrás, que gran jugada del juvenil, aquel del proceso de Fabián Coito de la Sub-20, que bien Tomás Chacón pone el segundo para Jorge Bava, que da un respiro porque era de ida y vuelta hasta ahora. Segundo gol de Tomás Chacón en este campeonato. Gonzalo Pérez y la pelota, Pérez va jugando para Viega, atención porque la juegan mal, la recupera Villa Española, se viene el Villa para el descuento, puede ser, va el disparo, tiraron, gol, Flores, gol, de Villa Española. Robert Flores, Robert Flores, el hombre que había ingresado en este segundo tiempo, llegó para robar la pelota para que salga la contra del equipo de Villa Española. Y Robert Flores aprovecha el error de Liverpool para definir de gran manera frente al Lentinevi y poner el descuento, descuenta, descuenta al Villa, ahora gana Liverpool, pero 2 a 1. El relato joven y auténtico en la voz de Nicolás Barreto. Y ahí llegó el cambio, el cambio de Mosso le sirvió, Robert Flores para esto entró, mala la salida de la defensa de Liverpool, también vale destacarlo. Igualmente aprovecha el gol, 2 a 1, ahora gana Liverpool ante Villa Española. Primer gol de Robert Flores en este campeonato. Amonestado entonces el pajita Viega, allí perreadura, falta la mitad del campo contra Ramírez, hay tiro libre, hay tiro libre que corresponde a Villa Española, aplica atención, porque en esta chance puede ir en búsqueda del descuento, acomoda la pelota a Alvin, le va a pegar el número 17, va a llegar el envío de Gabriel Alvin, 3 cuartos de cancha, sector izquierdo seguramente va a ir la pelota rumbo al área, hay varios hombres de Villa Española esperando para el golpe de cabeza, le pega Alvin, viene al centro, envío al segundo palo, la sacaron, quedó ahí nomás, le cae a Ramírez, viene al centro, rebota, rebota la pelota, le vuelve a quedar a Ramírez, va al envío, balón al área y la saca, la saca Liverpool, vuelve, la pelota al área, atención porque hay peligro, llegó Riquero, tiró, gol, 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 de Villa Española, Riquero, Riquero empata el partido, señores, lo empata el Villa, la pelota que vino al área, quedó estática la defensa de Liverpool y me deja alguna duda, la posición de Riquero, lo cierto que convierte el número 13, frente al arquero Lentinelli, lo empata Villa Española, 2 a 2 el partido, Riquero traje gran pase de la Perla Silva. El relato joven y auténtico en la voz de Nicolás Barrito. Sabés que me deja la misma sensación Nicolás de la posición adelantada, pero confiemos en el árbitro asistente en que estaba habilitado. Se duerme la defensa de Liverpool reclamando ese offside, el árbitro no lo cobró, así que lo vamos a dar por válido, 2 a 2 se pone Villa Española, creo que con merecimiento. Primer gol de Matías Riquero en este campeonato que no lo grita por su pasado en Liverpool.